El miércoles 23 de junio se instaló el primer cajero automático para Bitcoin en Antiguo Cuscatlán. La compañía Atena Bitcoin inició la distribución de unos 1.500 ATM en El Salvador. Este es un sistema todavía desconocido por la mayor parte de los salvadoreños. Para usarlos hay aspectos a tomar en cuenta. En el caso de los cajeros de la compañía Bitcoin Beach, ubicados en la playa El Sonte y El Tunco, es así como funcionan. El cajero pregunta cuánto nos gustaría comprar. Si de 1.800 o máximo 10. Pero digamos que vamos a comprar 20 dólares. Seleccionamos de 1.800. Necesitamos ingresar el número de teléfono con el que vamos a hacer la compra. En el teléfono le damos un código de 5 dígitos en el teléfono. Lo ingresamos en el cajero. Ese código cambia cada vez que ustedes van a utilizar el cajero. Y en cada paso, si sea para compra o retiro, igual se necesita el número de teléfono. Aquí le damos continuar transacción. Y en este caso seleccionamos Bitcoin. Asimismo es importante tener en cuenta que los cajeros tienen un límite de fondos, es decir, que cada cierto tiempo se queda sin disponible. Por lo tanto, es imposible comprar o vender Bitcoin cuando esto ocurre. Usuarios del Bitcoin Beach en El Sonte explicaron que el lapso de espera para que el cajero recargue fondos es incierto. Puede tardar 5 minutos o incluso un día completo, a partir de un reporte digital que hace el encargado del cajero. Y en este caso seleccionamos Bitcoin, pero por ahorita no tenemos disponibles. Se nos han agotado. Otro aspecto importante que los usuarios deben tener en cuenta es que por cada transacción realizada en los cajeros, el aparato cobra una comisión de entre el 5 y el 10 por ciento. Esto varía dependiendo del tipo de cajero y la empresa que lo gestiona. Con Bitcoin hay como dos tipos de tecnología. Entonces, este pertenece a una tecnología Limey, es un poquito más barato, podríamos decirlo así. Y la comisión aquí para la compra es del 5 al 10 por ciento. Entonces, es variante por lo mismo de la fluctuación que tiene Bitcoin. Y para el retiro, así es el 5 por ciento fijo. Ya el del Tunco, no tengo mucha información de él. Sinceramente, nunca lo he utilizado ese. Pero han venido personas aquí y han hecho el comentario como que cobra un 10 por ciento o algo así. Los usuarios y microempresarios que ya cuentan con alguna experiencia en el uso del Bitcoin y sus cajeros automáticos opinan que aunque están a favor del uso de la moneda virtual, consideran que el dólar debería seguir circulando paralelamente en El Salvador. Con redacción de Luis Lozano e imágenes de Ricardo Grijalva, este es un informe para la prensagrafica.com. Gracias. 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 Gracias.